Muy contenta, es un honor porque conozco a Carl, le conocí en el año 99 y siempre he sido muy fan de su trabajo y luego tuve la suerte de que me invitara a trabajar con ellos y ser embajadora de la casa y llevo siendo embajadora más o menos 8 años y ahí nos hicimos muy amigos y yo la verdad es que le quería muchísimo. Este es un vestido de una colección de Carl, obviamente, de alta costura, primavera verano, 1988 y la verdad es que había mucho donde elegir porque me dieron opción a recrear cualquier diseño desde que él empezó con Chanel que fue en el 83, ahí lo difícil fue elegir.